Hola muy buenas que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos otra vez aquí en nightcraft en el juego en concreto overwatch 2 gente aquí estamos y vamos a hacer una competitiva vamos a hacer a ver qué tal y la competitiva la voy a hacer os la voy a enseñar continua no mientras esperas no aquí en el progreso aquí me he dado cuenta lo he hecho en varios vídeos no sé si en el canal principal también lo he puesto pero como veis me queda uno para ver qué tal y como podéis comprobar he utilizado a moira gente así que voy a ver si utilizando el personaje de moira que decentemente decentemente la llevo bien así que vamos a ver qué tal las 5 competitivas que nos sale que rango me sale y de ahí subiremos intentaremos subir gente nunca bajar y he llegado a bronce 3 en el poco tiempo que estoy que me ha dado cuenta que os digo una cosa es diferente a valoran es diferente las mira los personajes todo pero bueno eso no significa que no podamos subir de hecho mientras esperamos os quiero enseñar una cosa que este hace es un personaje que lo he tocado poco pero me gusta y se puede convertir en mi main os voy a enseñar este mejor momento mientras esperamos a la competitiva porque aquí está bueno este este skin de hace me encanta vale mirar esto es ahí pero mirar esto esto me encanta me encanta muchísimo vale así que mira ya no se da tiempo para verla me gusta mucho hace me gustaría que me dijerais comentarios diciendo qué tal consejos vamos consejos consejos con hacer para hacerlo porque creo que no debe de estar ni en primera fila y tampoco tan para atrás creo que debe de estar más o menos en el medio del equipo y me gustaría que me dijerais comentarios y también otra cosa el mejor comentario que me guste en el vídeo lo voy a fijar me entendéis lo voy a fijar para que todo el mundo lo lea así que el más original lo pondré bueno entramos en partida ya o no creo que me lo ha cogido yo el gente no entiendo antes soy 3 ahora he bajado a 2 después subiré al 3 no sé qué pasa de esto de los elogios no lo sé no sé si es que yo soy la que tengo que elogiar o es la gente que me tiene que elogiar no lo tengo pero no para de subir y bajar en la anterior partida he bajado pero es que estaba en la 3 así que gente vamos a esperar 3 minutos y no lo tengo pero no para de subir y bajar vamos a esperar y cuando entremos en partida regresamos un momentito gente vale gente ya estamos aquí hemos entrado vamos no a moira moira perdón bueno a moira con la nueva skin que del pase de batalla que desbloqueado que me gusta mucho vale me gusta mucho el que tiene de reina demonio me gusta bastante vale a ver más en una cosita no van a ser una cosita yo la liberaré por favor si yo con vosotros aquí el gesto porque no me sale el gesto el gesto ahora vale me gusta bastante que hacen no entiendo como la gente logra hacer la canasta gente no pasa nada bueno de hecho vamos a saludar un poquito y vamos a ver que tal se nos da esta competitiva vale vamos a ver reparamos un poquito vamos a ver gente ahí curamos un poquito ahí vamos bastante bien vale uy la as esta ven aquí ven aquí a ese cariño ven aquí a ver mi equipo mi equipo ahí uno fuera vale gente recordar que tenemos que curar ahí no 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 socorrito socorrito nos da nos va a dar vale no nos dan ok curamos estamos bastante bien vale están muy bien mi equipo estamos ok cachis que me dan ahí ok por aquí por aquí ninguno vale curamos un poquito a mi por aquí vale un poquito para atrás gente vale utilizamos la ulti vamos a eliminar a este aquí aquí esta vale y nos vamos ok ok como esta mi equipo mi equipo equipo eh 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 what the fuck mi equipo vale curamos a mi equipo vale por aquí viene gente por aquí viene gente epa me he equivocado tenía que haberlo hecho al revés como vais equipo como vais muy bien estupendo el ir para atrás me la juego mucho vale me la juego me la juego vale me la he jugado pero hemos acabado con ramatra vale 6 6 3 asistencias vamos bastante bien me parece que si hemos terminado ronda gente vamos bien vale llamamos buenas asistencias oh 5 con orbe vale vamos bastante bien gente ya sabéis que el extintor va a ir fuera siempre el extintor estoy lista para cualquier cosa la tengo fuera ahí y esto también vamos a destruir un poquito así jajajaja que malas que somos venga venga va gente ahí vamos a capturar vale este no es difícil de hecho voy a tirarlo por ahí ok nos vienen por ahí nosotros nos adelantamos what the fuck me la he comido con patatas fritas ok ha sido buena ha sido buena jugada gente muy buena eh 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 que nos cogen gente aguantad compañeros aguantad aguantad compañeros aguantad venga que os curo aguanto me han aquí ven aquí anda ven ven aquí venir 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 y aguantar vale aguantad un poquito oscuro oscuro por allí por ahí la moira esta ok viene por aquí esperar un segundito que os curo me estoy tirando muy para atrás por ahí ven aquí espérate un segundo ahí what the fuck esperarse un momento ahí curaros curaros no te vayas esperarse un momento gente que no puedo curar tanto vale curaros 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 que no tengo ay 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 no tengo no tengo tengo que recargar gente que nos están dando de lo lindo es que no puedo no termino de curarme gente de recargar curarme no de recargar cógete ahí es que no tengo vale ahora uno ahí otro ahí vale vale fuera este fuera donde estás ven aquí ven aquí ahí venga tiramos aquí socorrito socorrito venga oscuro oscuro al equipo uff por favor que no puedo vale viene por aquí ok no le ha sido muy efectivo que digamos ok victoria victoria gg 10 vale no está mal voy a coger uff vale a a a a a vale lo han hecho muy bien bastante bien ahí está muy bien encima es de mi equipo creo recordar así vamos a ver que soy gente vale bronce 5 me está diciendo que soy bronce 5 partidas abandonadas ah si vale perdón es que se me fue la luz gente estaba haciendo una de hecho estaba con moira porque llevo con moira pero es que se me fue gente se me fue la luz y no podía ya cuando eso ya me habían tirado ok soy bronce 5 me gusta bronce 5 a ver cuál es el mejor momento destacado porque este es nuevo a ver qué tal cuál es el mejor momento ah vale con lo de la ulti sí 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 porque he curado y y ahí le hemos vencido a ramatra también y hemos seguido curando vale me parece un buen momento sí señor así que gente me despido de todos vosotros de verdad nos vemos soy bronce 5 no me lo esperaba a ver puedo verlo con perfil logros no logros no personalización tampoco estadísticas vale competitiva no no puedo verlas yo sé que había una de poder ver clasificación bueno bueno espérate ¿dónde estoy yo? nada no 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 me sale ¿dónde estoy yo? ok vale con Moira 10 partidas jugadas sí porque la anterior también lo hice soy bronce pero no me dice no me dice nada a ver porque en desafío competición no esto no es gente perfil personal así que me lleva lo mismo pues no sé cómo mirarlo gente sé que había una forma de mirarlo ver el progreso pero claro ya lo hemos visto aquí ya lo hemos visto y no no me deja mirarlo porque ver el progreso competitivo es lo mismo información ah vale aquí clasificación no clasificación ver niveles de leyenda vale estoy entonces estoy en el quinto estoy en el último o sea que estoy para subir estoy para subir a plata entonces en cuanto lo haga llegue bien podría ser plata vale pues bastante bien estoy pues estoy bastante orgullosa porque de estar en nivel 3 he subido dos niveles y ahí empecé con el 1 subí 2 2 1 2 1 en la primera temporada después me quedé 2 3 2 3 y ahora directamente he subido al 5 vale pues gente vamos vamos a darle cañita así que me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo y vamos a darle caña para subir a pues eso a plata por lo menos así que me despido de todos vosotros me despido con un chao chao chau 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 Gracias.